Amigos todos, sean muy bienvenidos. Después de lo que vieron, el video, ya las palabras sobran. Llevamos más de 58 escuelas amobladas. Más de 20 mil niños atendidos y visitados dos veces al año. Y a más de 5 mil padres de familia, con cursos y talleres, con diferentes talleres de actualidad. Hemos llegado a escuelas que no tienen ni siquiera pisos en las aulas, sin ventanas. Cupitres que tienen más de 40 años usados, oxidados, escarapelados, sin baños y más. El día que hacemos la entrega del amueblado, les llevamos mochilas, cuadernos, equipamos, bibliotecas, centros de cómputo. Es decir, una entrega completa. Porque para Guizón, la educación es lo único que no tiene precio en la vida. Darla, inculcarla y promoverla es nuestra tarea. Siendo una bendición para el que la recibe. Porque una persona educada es un problema menos para la comunidad. Ya que la educación no es una preparación para la vida, sino es la vida misma. Pensemos en la educación como el medio para desarrollar nuestras mayores habilidades. Ya que en cada una de nosotros hay una esperanza y un sueño que debe cumplirse. Que se traducirá en un beneficio para la sociedad. Muchísimas gracias a todos los patrocinadores y a cada uno de ustedes que está en la PAC. Apoyando a la educación y a gusto de México. Gracias.